Más de 100 artistas caqueteños y nacionales interpretarán lo mejor de los ritmos andinos y campesinos de nuestra tierra colombiana en la tarima del 32º Festival Nacional Colono de Oro 2023. Te esperamos del 1 al 4 de noviembre en el Auditorio de la Cámara de Comercio a partir de las 7 de la noche para que te dejes contagiar de la música, el arte y la cultura regional. Entrada totalmente gratis. Invitan Gobernación del Caquetá, Gobernador Arnulfo Gasca y el Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo del Caquetá. Caquetá somos todos. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.